Vamos a ver un vídeo que se ha hecho viral, porque directamente, amigos, Sánchez se retrata a sí mismo. Si es que si vemos al Sánchez de antes y al ahora, los ponemos y se retrata a sí mismo. Escúchenlo. O hay ministros manchados por la corrupción. Una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos. Y un jefe de todo eso, el actual presidente del gobierno. Las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país. Un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. Pero hoy la corrupción está detrás de quienes nos gobiernan. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del gobierno. Bueno, decida si sigue pensando en usted o en España, pero no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Pues ahí le tenemos. Presente, señor Sánchez, su dimisión oficial ante el rey. Si solo le queda una salida. Si ya es que hasta el rey, amigos, ha roto relaciones con Pedro Sánchez. La Casa Real ha roto relaciones con Moncloa. Después del episodio de Paiporta. Después de que la Casa Real dijera que iba a mandar a la Guardia Real y Sánchez no movilizar al ejército. Si es que ya la tenía directamente coaccionada, secuestrada, ni la Casa Real. No, es que, vamos a ver, lo que hemos vivido estos cuatro o cinco días atrás ha sido muy duro, tanto para los valencianos que lo siguen sufriendo y los españoles que estamos con ellos, cuanto para las instituciones que han sufrido bastante. A mí sí que me consta que el rey, que ya a principio de semana en el comité de seguimiento que se hizo desde Madrid apareció con un molo militar, o sea, preparado para la situación, estaban deseando, estaban deseando acercarse y darle apoyo a la población. Y es el propio presidente del gobierno, la propia presidencia del gobierno, la que le impide a la Casa Real que de ir. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que he dicho, bueno, a ver, ¿cómo lo hago? Porque he estado un día, he estado diez minutos y me han abucheado. Pero a ver, ¿cómo lo hago yo? Pues me parapeto detrás del rey porque donde vaya el rey, como el rey goza de buena imagen y de buena salud democrática, a mí no me van a hacer nada. Entonces, claro, se va y a él, pues todo lo que hemos visto, que no vamos a repetirlo, y al rey al final terminan para bienes. ¿Qué pasa? Que el rey y la Casa Real quieren continuar con esa visita porque estiman oportuno, pues de visitar otros pueblos, como el caso de Chivas, que iba a visitar y que el propio señor Mazón se desplazó por la tarde, y se tienen que venir porque al señor Sánchez le impiden que sigan haciendo una visita. ¿Y eso por qué? Por celos, celos políticos, celos de imagen, celos de reputación, porque ha perdido el relato.